Hola amigos de Fotoboy, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy voy a hacer un review de estos rodillos Son unos rodillos estáticos Tienen la particularidad de que funcionan Es quitando la rueda delantera de cualquier bicicleta Se pueden ajustar a cualquier tamaño de bicicleta Entonces pues vamos a ver como funciona Entonces lo primero que voy a hacer es Quitar la rueda delante Listo, una vez hemos apretado muy bien la puntilla delantera Procedemos a montar Bueno, las características de este rodillo es que Su estructura es en aluminio, es un rodillo muy liviano Y como lo reiterado funciona con cualquier tipo de bicicleta Listo, porque esto es graduador También es muy portátil Y nada, lo voy a montar Y nada, lo voy a hacer Es separar ¡Gracias! 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 Bueno Listo Pues entonces así Terminamos el video Una breve explicación de cómo funcionan Estos rodillos Y nada, me queda decirles que Si les gustó el video por favor Compartan, cometen, suscríbanse Y den like Muchas gracias Gracias.